Desde la Mesa de Infancia y Adolescencia del municipio, se tienen preparadas varias actividades para conmemorar el mes de la niñez. La invitación es a ser parte de los diferentes eventos. Por ejemplo, se estarán en las diferentes instituciones educativas y CDIs del municipio, compartiendo dulces y actividades lúdicas y pedagógicas con los niños. Una de las actividades que estamos impulsando mucho son unos retos que están en la página de la Administración Municipal para que participen todos los niños y familias. El objetivo es que se haga con la idea y con la opinión de cada uno de los niños en familia. Son retos muy sencillos como realizar una receta saludable, leer un cuento en familia, acomodar en un espacio de la casa un castillo con sábanas, con cobijas, que eso lo hacen usualmente los niños. Tenemos también hacer un disfraz con material reciclable. Son todos estos retos que estamos invitando a la comunidad para que participen de ellos. Está el numerito de WhatsApp donde los pueden enviar. La entrega de dulces que se realizaba en el parque principal este año tendrá un cambio, ya que se desplazarán a cada institución educativa a hacerlo. Desde los EDIs hasta el grado quinto vamos a entregar los paqueticos de dulces. Ya coordinamos con las instituciones educativas, las vamos a estar visitando y vamos a entregar el paquetico de dulces con una actividad, una hora loca, unas dinámicas y vamos a ir personificados desde la mesa de infancia y adolescencia. Queremos invitar también a toda la comunidad para el domingo 23 de abril a las 9 de la mañana a una eucaristía que se va a realizar en la catedral y va a ser por todos los niños, niñas, adolescentes y familias en general. Va a ser una eucaristía muy bonita, muy movida para los niños. Entonces queremos invitar a todos los padres de familia para que puedan llevar a todos sus niños. Y por último queremos invitarlos también para el Día Clásico. El Día Clásico este año se va a realizar el jueves 27 de abril. El desfile sale a las 2 y 30 de la plazuela y culminamos en la plaza. Después del desfile en el Día Clásico se realizará la premiación de los diferentes retos y actividades que se programaron desde la mesa de infancia y adolescencia.